No, son super mamones. No, porque no trae el cinto, por Dios santo, estamos en pinche Tijuana. ¿Quién es el que está al mando ahorita? ¿Usted? ¿Ya me puedo atender? Ya, hablo con usted. Primero que nada, no hablo con ningún gato. Con ningún gato. Aquí todos somos iguales. Todos somos policías y yo soy el jefe de ellos. Aquí nadie es gato de nadie. Primero que nada, permísame, no son empleadillos. ¿Mi hermana por su culpa de usted se está llorando? No, no, no está llorando por culpa mía, está llorando por su actitud. No por culpa mía. ¿Sí? Primero que nada. Ok, ¿qué es lo que tiene que decir el oficial? El circular con vidrios paralizados procede al remolque del vehículo. Aquí ni yo soy el gato de nadie, ni el señor es el gato de nadie, ni el joven es el gato de nadie. Todos tenemos una camiseta y estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, son empleados, cuando aceptan los días están haciendo su trabajo. ¿Sí, usted me ha dado mordidas a mí? ¿A usted? ¿A todos los de su compañía? Bueno, ¿a mí me ha dado mordidas? A todos los de su compañía. Ok, el procedimiento es el siguiente, el traer el vidrio paralizado procede al remolque del vehículo. ¿Ok? Su carro va a ser remolcado por circular con vidrios paralizados. La detención... La estamos aburrando por el falta de ciclo, o sea, le refiere la licencia y no cuenta con la nota. ¿No trae licencia? ¿Sí? Igual de esa manera. Esa es responsabilidad de usted, no es mía. Entonces me van a recoger. Le voy a remolcar su vehículo por no traer licencia de conducir y por circular con vidrios polarizados. ¿Sí? Ok, me había parado porque no tenía cinturón. Por el cinturón procede a un remoleto de infracción. ¿Sí? Y al pedir la documentación, usted dijo que no trae licencia. Sí, que le dije que se me olvidó. Está en mi casa. Me vine en pijama. Este responsable de usted no es mía. Ok, entonces, para que no siga en mi carro, ¿cuánto les tengo que dar? No me tiene que dar a mí absolutamente nada, porque yo no le estoy pidiendo nada. No, pero yo le estoy ofreciendo algo. No, entonces, deme dinero pues. A ver, ¿cuánto ocupa? Deme para tu... Yo soy doctor ahí en Estados Unidos. Ok, deme, no sé, ¿cuánto me quiera dar? ¿La tengo también en la tanga? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Me está ofreciendo dinero. Sí, le estoy ofreciendo dinero. ¿Le está ofreciendo dinero a usted? Así es. ¿Los hermanos allá arriba? ¿Los hermanos le dieron más? ¿Los hermanos le dieron más dinero? ¿Los hermanos le dieron más dinero? Vengo con mi hermana, señor. Vengo con mi hermana. ¡Los hermanos le dieron más dinero! No, 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 déjale hablar a mi mamá. ¡Los hermanos! Demelo. A ver. ¡Dame eso! Déjale hablar a mi mamá. ¡Dame eso, mamá! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Adelante Ay, chido la madre Adelante ¿Puedo salir de ese señor por favor? Permítame un poquito por acá Adelante, 05M ¿Cuánto voy cargando? ¿Cuánto voy cargando? Adelante Adelante Agarren a los narcos, esos si los tienen bien agarrados de los huevos Vamos a ver un rato que le hable a uno A ver si es cierto Eh, una S de un Tauro Eh, vamos a ver si Le vas a hablar un marco No, pero ellos Ustedes los mandan, ¿no? O sea, este marido todo por conexión Vamos a ver si es cierto No sé, expliquenme ustedes No, sé que ustedes los traigan No, usted dijo que le iba a hablar un marco ¿Qué? Ah, bueno, gracias por aquí Lo voy a acusar a usted porque me está acusando por algo Central, aquí se impide Y aparte yo ni soy de aquí, ¿qué pedo? Voy a hablar en el marco de Estados Unidos Un rato, 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 un rato Así te compone Pero quien se hizo adelante, estábola, pero la situación de segunda ¿Cordane? Eh, de acuerdo, vamos a hablar bien aquí ¿Vale? ¿Qué? ¡Ah, bueno, no! ¿Qué? Gracias por ver el video.